Eyéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Lo mueve, lo mueve, lo mueve Y las mujeres con las manos bien arriba Las solteras con las manos bien arriba Ella se pega para atrás Ella se pega para atrás Dá el amargo para que las chicas se vayan hasta abajo Que se vayan para abajo Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Lo mueve pa' la izquierda, lo mueve a la derecha Lo mueve pa' arriba, lo mueve para abajo Lo mueve pa' la izquierda, lo mueve a la derecha Lo mueve para abajo Y tra, 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 tra Y ella se mueve, y ella se mueve pa' arriba Ella se mueve pa' arriba y pa' bajo Ella se mueve, ella se mueve pa' bajo Ay, papi, qué rico Ella lo mueve, ella lo mueve Ella lo mueve, lo mueve, lo mueve Y las mujeres con las manos bien arriba Las solteras con las manos bien arriba Y los hombres con las manos bien arriba Y los hombres con las manos bien arriba Y ella se pega para atras, para atras, para atras, para atras, para atras DJ E-E-T-E-T-E-R E-E-S-N-A-I-T-E-R El retorno, papá